Traslada a la búsqueda también Centeno, tiene que girar, bien marcado estaba, tocando de primera otra vez Jeffrey Vargas Pensó tocando la pelota y dominando el cuadro Larense, la salida rápida ahora, para Gallardo que pica por la rama derecha Acompaña por el fiel de Gustavo Rojas, atención, esto es pura velocidad, pura, pura velocidad, puro dinamita Va Gallardo, Gallardo sobre la derecha, metía el centro Romero ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! La velocidad endemoniada de Zamora, la manada, las pirañas Que van con velocidad, con violencia, con un centro perfecto Por el medio, buena pared Recuperaba a Ponte, este es Manzano El Tractor, que bien protege la pelota, el Tractor Manzano, la mete entre líneas por arriba, buscando a Centeno Primero estaba Jorge Ignacio González Gustavo Rojas ¡Uy, uy, uy, uy! Se equivocó en la salida por aquí Ya con un fuerte, va rápido Romero, va terrible Por el medio va, va Pedrito por el medio Ya, ya, ya Romero ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! El terrible, el terrible Romero ¡Qué definición por Dios! Arrastró todo mundo, esperaban el pase por el medio Viene el mago, picando para recibir Vuelta de la gran final de la segunda división, buscando el campeón De Guanare Guanare aquí cerquita contra Lala, Lala está en sintonía toda la plantilla Recupera a Michael Guitero Largo le queda a Gustavo Rojas Adelanta por aquí bien con Ignacio González Arrastró todo el principio, del largo para que corra Romero, va terrible, va terrible Salió, se la picó, Romero, se la picó Romero, se la picó Romero, se la picó Romero, se la picó, ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Terrible Antonio Romero! ¡Qué manera de definir, por amor a Cristo! ¡Por amor a Cristo! ¡Que lo vea América! 20 que se podrá disfrutar por la teletuya. Sí, señor. Aquí está Óscar Hernández. En el fondo va Óscar Hernández. A ver si le pega. Domina, entrega en corto. Quintero se apoyó con Jorge Ignacio González. Adelanta línea Zamora. El uruguayo, Nacho González. La mente buena por aquí para Pedro Ramírez. Consigue el espacio, le quiere pegar. Va Pedrito. Taconazo ahora para Romero. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Qué Zamora! ¡Qué bombazo! El de Antonio Romero. ¡Ajustadito! A la base del palo izquierdo. Sacó un trallazo como extremo. Recordóse al medio. ¡Qué pelotazo! ¡ Schüler. ¡Gol! 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 ¿Vale? ¡Diceisterception! Gracias. 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 Gol. 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 Gol de Zamora. Gol. Gol. Entre Gallardo y Romero finalmente. Contraataque letal. Yomo, habilitado de Omar Díaz para meter el centro. Oh, la saca Jorge Ignacio González. Colmenares para seguir luchando. Revienta con todo Oscar Hernández. A ver, se quedó Cristian Flores, se quedó, se quedó de cabeza. Ahí está Romero, salió mal Cristian Flores. No es lo mejor la salida. Ahí está Romero, Romero, Romero para liquidarlo. Romero, Romero, Romero. Esta se acabó. Gol. Gol. Sí, 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 sí. Y Antonio Romero liquida. Para mí el mejor del partido. En una salida terrible. Nunca mostró confianza Cristian Flores. Y Romero anota el tercero y liquida esta serie. Lo liquida, sí. ¡Gol! 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 Cuidado con los codos Valenzuela Le va a pegar No, que no paran de agarrarse, parece lucha libre Que pasa muchachos Si no está clarito Los gritos de Valenzuela, que pasa Quiere que le salga El partido de control Remate de Romero Gol 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 De Zamora Golazo de Antonio Romero El 42 Cuando todos esperaban el centro Que más el 19 Golazo de México Los lagi Le va a pegar Contar 3 Los